La magia Poca gente sabe que para hacer magia no hace falta vestirse de capa y chistera. Un verdadero mago no necesita grandes teatros con focos trucados ni complicadas máquinas para crear una ilusión. Yo, por ejemplo, puedo volar siempre que quiero. Solo tengo que cerrar los ojos muy fuerte y concentrarme. Por increíble que parezca, el tiempo puede cambiarse. Pero eso solo unos pocos, lo sabemos. Si me lo planteo, hasta puedo frenar el ritmo del mundo. Incluso soy capaz, solo moviendo mis manos, de hacer música con el viento. Entiendo. Pero si sabes hacer todo eso, ¿por qué sigue aquí? Truco. Todo tiene truco. Todo tiene truco. Como ya le he dicho, yo soy ilusionista. Sin embargo, nunca fui un buen escapista. 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 Gracias por ver el video.